Algunos están preocupados por el cambio de diseño que han tenido los Galaxy Buds, pero más allá de eso, lo importante es validar si fue para bien o para mal. Por lo mismo, los vamos a poner a prueba, porque en realidad el diseño es bastante bonito, como podemos ver, es un diseño abierto, donde para muchos es polémico que no tenga siliconas, para otros, dependiendo del caso de uso y sobre todo de la forma del oído, puede que funcione mejor. Los vamos a poner a prueba y sobre todo vamos a probar esa función que Samsung ha anunciado con bombos y platillos para cuando uno viaja y necesita traducir una conversación en tiempo real. Vamos a buscar la función de intérprete, hacemos swipe down y también nos movemos hacia la izquierda, acá está la función de intérprete, nos pide los accesos respectivos y ahora básicamente cuadramos el idioma que vamos a usar. Y obviamente hay que descargarlo, porque no siempre se tiene conexión a internet cuando se está de viaje. Listo, aquí ya lo está instalando, listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir un idioma, por ejemplo el portugués. Vamos a bajar también el alemán, algunos que son bastante usados. Precisamente para tenerlos durante los viajes. Listo, ahora vamos a conectar los Galaxy Bots. Listo, ya quedaron conectados. Escogemos el idioma, ¿cierto? Entonces le decimos, listo, aquí ya los tenemos, los idiomas. Entonces volvemos al intérprete. Y en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar de portugués y lo vamos a convertir a español. ¿Cierto? Y aquí, bueno, no está, está bien aquí. Listo, lo tenemos en intérprete y ahora es hora de ponerlo a traducir. Precisamente, entonces vamos a poner algo en portugués para que escuche. Cualquier cosa triste. Y yo lo estoy escuchando en idioma local. Que hermosa tristeza conocer a una mujer. Listo, vamos a adelantar un poco para escuchar. Esto es una película. Pensador de Copacabana, ¿verdad? Bebe los sonidos esta noche. Los días que estaba como si hubiera imaginado cosas. Nuestra familia separada. Ustedes saben que los cachorros tienen que salir del alta de sus padres. Un día los... Bueno, en general, pues es muy cercano a la realidad. Mi portugués no es perfecto, pero entiendo más o menos lo que me están diciendo. Entonces creo que es una función interesante que vale la pena tener. Y sobre todo cuando hay varios dispositivos del ecosistema, como por ejemplo el Galaxy S24 Ultra. Y unos Buds 3, como los que estoy usando actualmente. En ese caso, es supremamente interesante, fíjense, porque podemos fácilmente captar las traducciones sin problema. Estamos grabando en exteriores para probar la calidad de sonido de los Galaxy Buds 3. Estamos grabando con el audio de 360 y sin la cancelación de ruido. Ahora vamos a activar la cancelación. Ya está activa la cancelación de ruido. Y la idea es que me digan si se oye. No está tan ruidoso el ambiente, pero hay algunos carros que se oyen de fondo. Díganme ustedes. Y también muchas veces hay viento y algunos otros ruidos propios de la ciudad. Aquí ya desactivamos el audio 360, pero tenemos activa la cancelación de ruido. Díganme ustedes si la ciudad se siente o no. Para hacer una prueba de fuego, fíjense que el nuevo diseño se me hace que es más estable y no se cae. Pese a que salte y demás con los Galaxy Buds 3. Entonces, en mi caso, creo que es mucho más útil precisamente para moverse, hacer ejercicio y sobre todo para ejecutar los gestos en los auriculares. Aunque muchos no están de acuerdo con el cambio de diseño y dicen que se parecen a los auriculares de otras marcas. En mi caso, creo que el cambio de los Galaxy Buds 3 va por muy buen camino. Lo único que haría es añadirle las almohadillas de silicona que ya traen los Galaxy Buds 3 Pro.